De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Bueno, terminamos Terminamos todos los dones Y sabemos que se los tenemos que pedir al Señor Tan adentro de tu corazón Te los dieron cuando te bautizaron Y si te confirmaron, ahí vienen más fuerte Y si estás consagrado Tu sacerdote Que sé que hay muchos que escuchan gracias Y están orando Ah, me dicen que me tienen las oraciones Y yo a ustedes también Ahí, en el orden sagrado Más, pero que se note como le dijeron a un curita Ah, que quería empezarle por ahí Ya conoce la anécdota Por ahí va a venir después Ya, que yo no recibió tanto como bueno nada Pero que se note Que se note Y mira tan lindo Nuestro querido Padre Víctor Manuel Hoy día nos pide Y nos da una oración En el cual le pedimos Todos los dones Así que, digámosle Ven espíritu de sabiduría Y dame el gusto por las cosas santas y nobles Ven espíritu de entendimiento Para que pueda comprender los misterios de tu palabra Ven espíritu de consejo Para que pueda orientar a mis hermanos Ven espíritu de fortaleza Para que pueda enfrentarlo todo Ven espíritu de ciencia Para que llegue a la profundidad De las cosas de este mundo Ven espíritu de piedad Para que reconozca el valor sagrado De cada ser humano Y ven espíritu del santo temor Para que procure cuidadosamente No ofenderte jamás Ven espíritu santo Con tus siete dones preciosos Amén Nada más que decir Nada más que decir Esos dones están Y todos los días nos podemos usar A veces uno, a veces otro, a veces todo Pero con el amor del Señor Vamos a salir siempre delante Hermano, hermano querido Siempre, siempre Y vas a ver que Tu vida cambia Vida cambia cuando está iluminada por el Espíritu Santo Así que ¿Qué le podemos decir al Señor hoy día? Le podemos decir Que nos ayude Que nos dé la luz Para siempre Amén, amén Y mira Seguimos con nuestra palabra Tan, me han dicho por ahí Que le gustan estas palabras Le gustan estos testimonios de vida Que son tan clarísimos Que les han tirado la orejita mucho por ahí Porque están viviendo Y como no se habían dado cuenta Como que nadie se los había dicho tan claro Aquí está pues La palabra de Dios clarísima Y hoy día ya vamos en 1 Timoteo 5 Y dice como subtítulo Actitud ejemplar con todos Y mira, atento, ah Porque aquí nos da normitas concretas Y dice No reprendas al anciano con dureza Trátalo como a un padre A los jóvenes trátalo como a un hermano A las ancianas como a madre Y a las jóvenes como a hermanas Con toda honestidad Palabra del Señor Está diciendo a Timoteo Cómo tratar cosas simples Pero eso está en la Biblia Sí Porque esto es una palabra de enseñanza De amor Una enseñanza que tenemos aquí No necesitamos ir a preguntarle ahí Al talón, ni a las cartas, ni a nadie Ni al evidente Oye, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Tengo problemas con mi papá Con mi mamá Ajúdame ¿Y qué te van a decir? Métale a un nacino Que no te dé problema ¿Ya? Entonces No reprendas al anciano con dureza Hoy día Los ancianos Los abuelitos Esas personas que están ahí ¿Cómo no aceptan? Con su forma de ser Entonces nos pide A ti y a mí Que nos actuemos con dureza Que nos tratemos como un padre A los jóvenes como hermanos Entendámoslo No nos castiguemos Que yo te... Oye, lógicamente que a mí me cuesta mucho entender a los jóvenes A pesar de que no me siento tan así Retroida Pero cuesta Pero tengo que pensar que son mis hermanos A las ancianas como madre ¿Ya? Cuidarla Tenerle paciencia Que está con Alzheimer Que se le olvidan las cosas Que se le cae la comida Que está por trancarme Y yo tengo que estar allá Bueno Ahí está el servicio Ahí está el amor verdadero ¿Ya? Y a todas las hermanas Honestidad Ser honesto Respetarlo Qué maravillosa palabra el Señor Qué maravilloso es Poder todos los días Vamos sacando esta enseñanza Así que recordemos A tratar a nuestros ancianos Con amor Con paciencia Porque tú a lo mejor vas a llegar ahí Y que ojalá sea Como se lo dijo una nieta a mi hijo Yo papito te voy a cuidar Tal como tú cuidaste a mi tata Qué lindo Es que aquí había un amor Una entrega Así que Pidámosle la bendición al Señor Para que nos ayude A tratar a los demás Con amor y con paz A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor 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 A su bendito nombre Sea la gloria Santo cordero Santo cordero Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios De Dios A su bendito nombre Sea la gloria Gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, Gracias por ver el video.